El contrato empréstimo Las prácticas para concertarse requiere que el trabajador cumpla una serie de condiciones, o universidad, o diplomado, o FP. La finalidad de este contrato se supone que es dar una formación práctica al universitario o a la persona que ha hecho un curso de formación profesional que acaba de salir del instituto de formación profesional o de la universidad que no conoce el mundo laboral. El contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años, dentro de cuyos límites los convenios colectivos podrán determinar la duración del contrato atendiendo a las características del sector y de las prácticas a realizar. Si el contrato fuera celebrado por una duración inferior a la máxima establecida, las partes podrán acordar hasta dos prórrogas, salvo disposición en contrario de los convenios, sin que la duración total del contrato pueda exceder los dos años que son el límite máximo. No va a haber un solo convenio colectivo que no regule cuál es el salario de este tipo de trabajadores en prácticas, porque de esta forma los empresarios pueden establecer un salario que se puede quedar perfectamente en el 60% del salario de un trabajador normal. El salario de un trabajador normal en 1.000 euros, estamos hablando de 600 euros. Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación o certificado de profesionalidad, pero sí de distinto certificado de profesionalidad. Esta es una treta que puede obligar a la persona que ha salido de la universidad a tirarse cuatro años trabajando en una situación de precariedad absoluta. Cuatro o más. Una persona que es licenciado en económicas y tiene dos másteres. Bueno, he dicho cuatro años, pueden ser seis perfectamente. Una empresa le contrata como licenciado en económicas. Otra empresa, o la misma, le contrata como persona que posee el título de máster en economía aplicada. Y luego le vuelve a contratar otros dos años como persona que posee el título de máster en macroeconomía y no sé qué cosa rara más. Entonces, de esa forma, le tiene seis años explotado. Porque, claro, el ministerio con la finalidad de no quedar mal del todo, pues dice que no se puede contratar por una misma titulación a una misma persona más de una vez. Pero si tienes varias titulaciones, como son una licenciatura y varios másteres, te pueden hacer tantos contratos como másteres y licenciaturas tengas. Y si tienes tres másteres y una licenciatura, te pueden tener trabajando ocho años sin ningún problema. Gracias. 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 Gracias.